El corazón Se nos Las 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 Nos Que te hizo ese don't mind, a que te lo haces hoy Un millón, 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 un millón De que rato el corazón, salió el corazón De que no, igualito con lo que tú, un millón, un salón Y nos quedan bien, castriando, nuestro vestido, un millón, un millón De que no, igualito con lo que tú, un millón, un millón De queabb Bueno, si a mi me da tanto es cuestión, que digo Si a mi me da tanto es cuestión, que digo Como en el cual el cliente, como en el tío, que oren, como en el tío Y en el cual es cuestión, que digo Si a mi me da tanto es cuestión, que digo Si a mi me da tanto es cuestión, que digo Me gustan las mujeres, me gustan las mujeres, me gustan las mujeres Y se rata hasta el río, me gustan tus amigos y a tu amigo Lo siguen y no siguen el rumbo, vuelvo a la gente más Querer, querer, querer Y todo lo que aceptas así como son Ay, verdad Y que fueras lo más buena Para que una tierra, otro, ¿para qué? Para que una te insistiendo Y que estuvieras la buena Y que fueras lo quinta, que exista Existe en toda la tierra Si a mi me da tanto es cuestión, queifer Querer, 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 querer ¡Muél day! ¡Vamos, unido! ¡Vamos, unido! ¡Vamos, unido! ¡Vamos prendiendo los celulares! ¡Le voy a dar una última canción! ¡Porque se la merece el carajo! ¡Dice así! ¡Vamos con los celulares prendidos! ¡Dice! ¡Vamos, unido! ¡No luchодas motos! No monatro o no se leío De la vida que huila No quiera beb選r doing ¡Dice así! ¡Qué menors! ¡Las las 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 bucas dos las ajo! ¡Me dices de ella! ¡Pero me de menos la tiene! Sí lo han detrado ¡No cu Everydayo! y se a mí me lo paga el corazón de mí ¡Vale, como tantas vés! ¡Aquí se es un amigo, que es de luz, y más un tráfos, a ti es otro! ¡A la derecha es un hombre, que es un hombre, y es un hombre, y es un hombre! ¡A la paz, que es un hombre, y más un hombre, y más un hombre, y más un hombre, y más un hombre, En mis brazos nunca tengo mi mano y mi alma En el corazón no quieres ser más Gracias, Cataluña Maldito licor, a los traicionados Maldito licor En mi corazón, me llamo Tornando a mi espelho Y amor de la humildad Maldito licor, a los traicionados Me llamo a mi arderar 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 Y como un torino Y se engana a mi choc Y se engana a mi choc En sus brazos, nos traicionas Es mi arderar Y es mi arderar Maldito licor, a los traicionados Maldito licor, a los traicionados Me llamo a mi arderar Yo no me acción, yo me perdí, yo mío amor Yo noulfo así como menos sin distinción No puedo decir mi corazón Te yendo mi valor El corazón No quiero que me descanse que me quieren como si fuera ecuatoriano, llevar sangre ecuatoriana, muchas gracias, un aplauso para mi educación, quiero agradecerle al día, a todos los empresarios, a Luna Group, vamos a estar por allá, por haber hecho que esta tarde esto era una realidad, vamos a salir en orden, hay muchos niños, te amo Ecuador, te amo Catamayo, no hay niña niña Catamayo, solo 7 producciones, muchas gracias, no hay niña, te amo Ecuador, esas producciones, no hay niña, no hay niña, ¡Vamos!